tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana estamos en latidos 23.7 desde las 7 hoy te tengo que recomendar que si saliste de tu casa y no desayunaste pásate por wendy en el play pero si te aceliste en la mañana vete y busca las nuevas french toast steaks de wendy deliciosas de tostadas francesas cortadas a manos crujientes por fuera y suaves por dentro servidas con rico sit up disponibles de las 7 de la mañana pruébalas ya el desayuno perfecto para tener un buen día solo un buen día laboratorio clínico de moya más de 65 años cuidando de ti en la calle garcía godoy número 54 con el 8 0 9 6 8 2 49 7 6 lo mejor de todo pruebas a domicilio para personas y empresas laboratorio clínico de moya comprometidos con tu salud para que tus niños crezcan sanos y fuertes dales el mejor suplemento nutritivo fortimal kits con un rico sabor a naranja tiene vitamina a b1 b6 b12 de además de un extracto de malta fuente de omega y más desde los tres años hasta los 12 años lo puede buscar en sus dos presentaciones desde ocho onzas a sólo 285 pesitos fortimal kits un brazo de poder en cada cucharada el emperador también anda hoy con una gorra de móvil el lubricante sintético número uno del mundo ya es móvil eduardo medina cuando se parquea en su negocio en sambra lo primero que chequea si el aceite está red y saber si está móvil ahí en su jipeta dos mil veinticuatro en qué año estamos vamos para el 23 ok en su jipeta dos mil veinticuatro mercedes-benz sabe que tiene que usar móvil por cierto me mandaron un comunicado de la directiva de esa discoteca que tú mencionaste le vamos a prohibir la entrada con una foto me mandaron un comunicado alertándome de que los próximos días va a colocar su foto ahí en la entrada para no para que no pueda tener acceso a quién porque con 40 años anda siendo desastre dentro de la tela no 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 es un amigo tuyo que lo vieron tú no puedes con la lengua afuera hola hola buenos días cómo están muy bien bien nosotros a ser cogidita amanecimos un poquito como que cogimos un poquito de aire porque carajo después de tanta derrota tanto tanta amargura se combinó una victoria del escogido derrota de los toros derrota de las estrellas pero mira yo llamé no tanto específicamente para hablar del escogido sino de algo que me conmovió me llamó mucho la atención cogí cuerda con lo que está pasando con hansel en manuel caramba si llevan ese muchacho a un equipo a una universidad supongo yo que no fue de lástima él se lo ganó si no no lo no lo hubiesen firmado pero porque fue que cogiste cuerda pero qué es lo que pasa con ese con ese coach qué es lo que está pasando ahí porque en verdad lo que se está viendo es que es de es una maldad que le quieren hacer en el primer día si de verdad se ve así yo pensaba que no pero se ve así tú lo interpretas así ricardo ricardo si tú eres un jugador que no eres el peor del del resto porque no está comprobado primero hay que probarte para ver si tú eres el peor como el primer juego no juega el segundo ni tercero juega en el quinto minuto después como en el sexto él ha jugado como si como siete o ocho juegos y creo que no ha jugado 20 minutos en todo entre todos sumándolo todo por sí yo creo que ya una alta ganancia que le esté jugando gracias por tu llamada nosotros tenemos una obsesión cuando hablo de nosotros hablo de los dominicanos de teorías de conspiración de que todo el mundo gira en contra de nosotros llegamos a tal punto que yo he escuchado a gente decir que en grandes ligas hay mandatos para dominicanos pero los últimos 20 años los contratos más grandes se lo dan a los dominicanos yo no entiendo cuáles son las teorías conspirativas lo mismo que pasa con jacel pérez jacel ahora está en la liga de desarrollo le están dando juego poco a poco con los capitanes o tú crees que él va a llegar y va a decir yo soy dominicano y te vamos a poner a jugar por eso no y lo que dice bien hansel que uno lo dice eso con el dolor del alma de uno porque uno no sabe si tuviera en condiciones normales que hubiera pasado con ese muchacho yo creo que tenía talento para ir a la nba hansel tiene una condición especial cuando división 1 papá que en el juego de baloncesto eso no es normal no sé vamos a también no creamos siempre que nos quieren joder porque vamos a vivir amargado toda la vida como el toda la vida el hombre que llama es con una amargura no no puede ser no puede ser yo creo que por si la universidad ya ya lo está considerando ofreciéndole una beca división 1 y además de eso lo está poniendo a jugar exacto y de poco en poco recuerden que no es normal o sea en el baquebol tú que habito juego el que llamaste sabe que eso no es normal así hay 400 jugadores de división 1 que no juega que no juegan cinco minutos hay que llevarlo al paso también eso es rol mira este muchacho el hijo giovanni valde si es muy bueno que estaba supuesto ha dado un brinco este año ese muchacho está promediando me parece que en ocho nueve minutos por juego este año que llegaron a una liga de una liga un poco más complicado hay que ver lo que tienen dos brazos no pueden jugar cinco minutos que tienen las condiciones completas y llévenlo suave no lo pongan loco vamos a sacarnos de la cabeza que el mundo con pira contra nosotros que no puede ser mira un buen aclarando porque me estaban preguntando acá si en el día de hoy era el partido normal que correspondía en el que ella hoy se juega a la fecha 39 entre entre leones y tigres según el calendario pero en santiago está jugando la fecha 19 de toros y águilas y en san pero se va a jugar el partido número 20 de gigantes estrellas o sea hoy tenemos partidos diferentes que correspondían al calendario pero recuerden que por las lluvias se complicó todo el calendario y esto se ha colocado de esta manera mañana si es día libre sí el idónico hola cierto si el escogido jugó play en el año pasado con las águilas ganó el primer juego y perdió el segundo aclararon varias personas incluyendo a rubén sánchez gracias el bueno hola a la gente se le olvida que es el primer año de hansen sólo primero y segundo cuando él va subiendo de categoría a sí mismo va subiendo la calidad de los de los jugadores de los contrincantes la gente que no se desesperen y con yacer a yacer yo lo he visto porque yo he visto prácticamente todos los juegos de capitanes dándole seguimiento a él en muchos juegos 25 minutos y ha abierto y ha iniciado perdón en el quinteto si seleccionó yacer lamentablemente se va a perder un par de semanas si tiene un yeso puesto me parece que soy una foto con un yeso bueno si es buen día buen día bien ricardo minaya y luís lan franco por aquí hola bien bien mira me estoy leyendo un libro que encontré aquí de aurelio baldor de la vega oye me cuanta fórmula y a los escogedistas como yo se los recomiendo para que vean que todavía hay 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 espacio y quería preguntarle en el caso hipotético de que dos equipos queden empate en quinto lugar y los dos a un juego del cuarto qué pasaría hay hay que ver cuál es la regla de el criterio de ese empate no sé si sería 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 particular o si tendrían que jugar un juego decisivo para luego jugar entonces el play con el cuarto yo creo que primero debe ver la serie particular nos depende del criterio claro obviamente en el criterio porque si quedan empate hay que ver vuelvo y repito si tienen que jugar un juego extra para el que gane juega el play y el que pierda se va para su casa lo digo porque siempre es lo que ha estado predominando ahora es un dato es una pregunta interesante claro porque existe ahora mismo la una alta posibilidad ahora lo que sigue estrellas y y gigantes en estrellas y toros perdón en el día de hoy se colocan en una buena posición del equipo de los gigantes o sea están a tres pero los leones a dos y medio se pusieron ayer a dos y medio hay vida a dos y medio de esa cuarta posición estrellas y toros perdieron ayer y el escogido ganó alguien me decía ayer para reservarme el nombre un respirito para los gigantes si el escogido hubiera ganado si el escogido hubiera ganado esos juegos que han perdido la estrella y toros si tú te pones a reconstruir y a buscar tuviera ganado 30 juegos lo que si el licei se pone ahora a dos y medio del primer lugar porque hay que hay como unas luchas aparte en cada lado hay islas islas si si el licei águila están allá arriba peleando ellos esa gente ya entraron al playoff sí 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 correcto están peleando yo creo que el licei águila están jugando la temporada a ver quién queda en primer lugar legal y para el primer lugar también claro porque el que queda primero elige primero importante eso claro hola buenos días buen día yo creo que el juego importante fue el del sábado el del domingo que debió ganar el escogido ese sí porque el novio fue todo cómodo tú sabes que en estos días un llamado a la chica que trabaja en el estadio cuando me pasó una situación con relación a los asientos tú sabes que yo compré unos parcos de ampliación y había llovido el día anterior entonces los asientos tienen como unos orificios los asientos que cuando tú lo presionó sale un agua dentro del del asiento que pasa yo desconozco la situación con mi hijo y yo me voy a sentar las chicas están ahí y cuando me siento yo siento que siento que está botando agua por debajo de los pies míos digo bueno que ahí me dice el hijo mío papi pero tú tú estás mojando los pies y qué es esto y cuando me levanto hermano mire mojadito como que si yo me he echado una piscina hermano yo le dije a la chica pero ustedes por lo menos debieron de decirle a uno de que hay una situación que tengan cuidado el momento de sentarse para que uno no pase una situación así yo paso un momento muy vergonzoso y me tuve que pasar el diente el juego entero sentado porque me molestaba de verdad entonces yo entiendo que ellos como que las chicas se se montaron al margen yo le dije ya no le hicieron caso a eso no entiendo uno copa con una boleta y al final no no recibe el servicio que quizá uno es que ella no está en su puerta de eso para ser de sincero no está en su puerta de eso las acomodadoras no está en su puerta de eso esa es la realidad lo que está en su puesto son los asientos está bien exactamente eso sí está por cierto nosotros subimos una foto no lo grave grave otro día yo vi unos asientos de doble a de día un espaldar quitado el otro todo sucio lleno de un desastre algunos asientos del estadio tienen que velar por esa situación para que el fanático esté cómodo sí hombre los asientos sucios tú te sientas ahí efectivamente cogen agua un viaje que hay también por atrás por allá por el parque ampliación y la grada sin espaldar de cuidado 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 de nada hola si bien disculpa que llame de nuevo mira el yo creo que se ha jugado el play in de tres equipos me parece que los dos que están en quinto empatados juegan un juego el que gane entonces va a jugar un juego con el que está en cuarto si el que está en cuarto gana clasificó el cuarto pero si el que está en quinto ganó hay que jugar ok me parece que se ha jugado gracias a ti en el día de ayer sí aparentemente hay una lesión de gravedad con cada tres downs esas lesiones sin contacto corriendo miró para atrás y ustedes saben ya cuando 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 los jugadores miran para atrás como que alguien como que siente que alguien lo patea eso 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 huele a o aquiles o a ligamente cruzado lamentable la situación minnesota no estaba pasando por un buen momento todavía están descubriendo qué es lo que iban a hacer con cartón y rudy gobert pero bueno ha funcionado eso no ha funcionado no creo que funcione tampoco pero la realidad es que cartón que que ha podido contar con salud en su carrera pues le van a hacer los exámenes hoy y se teme de que podría ser de larga lesión una cátedra en los partidos en el día ayer fíjense le gana a sacramento con 44 puntos de devin booker y ayer también nicolás jokic con 32 ayudó a denver a ganarle a houston y los ángeles lakers perdieron de manera irrisoria como ya lo mencionábamos ganaban de 17 son de los partidos como que tú tienes que ganar y confirmar para tú poder pelear en la conferencia y le metieron un bombazo en lo vato andrew nembach le meten un canastazo en la chicharra y así el equipo de indiana le gana a los lakers a domicilio los lakers que venían de ganar cinco de los últimos seis pierden ese partido de en su casa ganando de como tú decías de 17 en el último cuarto los pacers poco a poco fueron descontando fueron descontando hasta que este novato con un rebote ofensivo de harley burton se le encontró lebron estaba durmiendo no estaba defendiendo a su hombre y el novato se la clavó de tres señor los pacers tienen al día de hoy el cuarto mejor récord de la conferencia del este con 12 victorias y 8 derrotas hola buenos días muchachos cómo están ustedes bien el rn de este lado miren llamándolo para contarle básicamente una experiencia del tema justamente del que estaba comentando ricardo de los asientos una experiencia muy buena que tuve el fin de semana fue con los gigantes del cibao no conocí el estadio julian javier y de verdad que un estadio uno o sea me gustó por lo menos la parte de la organización en un estadio muy limpio una fachada muy limpia los asientos bien ordenados compré mi boleta desde aquí de la capital arranqué para san francisco lo único que es criticable de que el juego estaba pautado para las cuatro de la tarde yo estaba planeado para salir allá a siete y media y coge carretera pero la ceremonia de los anillos me llevó el juego hasta las cinco de la tarde eso fue lo único malo compré boleta para mí para mi hijo mi hermano fuimos y pasamos un rato súper bueno sea los gigantes al escogido con el tema de la boleta online y esa y la organización que tienen de verdad hay que quitarse el sombrero uno a para ellos excelente todo lo que tenga que ver con los resects sale bien qué bueno que él se llevó esa bonita experiencia salen viendo todo lo que tiene que ver con los resects sale bien en este país usted trabaja donde claro que sí donde trabaja a fp y seguro crecer aquí a qué familia pertenece al grupo resect ahora es agradable eso que llame a él que tú usas una experiencia porque a san francisco macorrito una buena experiencia pero san francisco siempre se pasa bien en verdad allá cuida mucho su detallito en los pueblos hoy a mí me encanta a las romanas san francisco macorrito en san pedro creo que tienen cosas que arreglar pero santiago guau viejo no me gusta mucho porque el único cerrado y se hace más interesante la música se queda ahí en santiago en santiago hay varios sitios nocturnos muy famosos no lo conozco no lo conozco es que tengo años que han tenido épocas tengo años porque estaba tribeca francifor francifor claro si dolce dolce que ellos le decían doyche si para dónde vas para una vez me encontré en una discoteca que estaba en la san pablo duarte era bueno me encontré a uno que trabaja cuidado cuidado estaba haciendo entregado a la maldad así pero qué es entregarse a la maldad entregado enamorado cómo se llama la la que buena que todavía está abierta no lo verano julio no lo verano la que está abierta todavía que ponen buenos merengues que se sale el baño está afuera un pasillo que oscura hace que te gustan oscuras sí claro pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la ad pedido ya ya recibes un 50% en tu orden para disfrutar tu comida favorita descuento máximo de mil pesos válido hasta el 31 de diciembre del 2022 creo que francifor la que yo digo creo está abierta todavía claro en la zona colombia esa central cuál es su pueblo favorito en la provincia valverde más o valverde si no recuérdate que él tiene un cuento de ahí albermena dice pasar por senoví es una experiencia los llevaré sí es verdad verdad el único del país que habla de senoví tiene una valla hola buenos días buen día custodio bien cuéntate me alegro mucho mira dos cosas primero tú sabes que esa experiencia yo la quiero vivir de un par de estadios del interior que no conozco yo pensaba que era de francifor no no pero qué pasa tú sabes que yo estuve por lo menos este año yo no sé si eso ha pasado en los últimos años no me fijaron tengo el dato con el tema calendario yo con mi padre yo le digo mira yo quiero quiero tirar un juego en el michel y que yo no lo conozco y se ve en un estado bien bonito y que la experiencia buena se supone que para acomodarte un poquito tú buscas un juego temprano sea un domingo temprano para tu regresar a la capital pero por ejemplo en el calendario completo no hay un juego yo soy liceita lice y toro en la romana un domingo no lo vi lo busqué entonces yo creo que cuando se preparan los calendarios se debería permitir la oportunidad al fanático de darle todas las opciones porque esos juegos uno quisiera a veces tras la base pero no lo no es fácil porque tú un poco siete de la noche o te tiene que quedar ya para esta día se te encanece un poco el viaje o entonces tener que viajar tarde de regreso a santo domingo lo otro es yo no sé si ustedes han dado un update después de lo que pasó en la temporada muerta con el tema de de los de los camerinos de las condiciones de los camerinos de visitantes no sé si han dado al día de hoy un update de cómo resolvieron sea cuáles ya de hoy no los peloteros no se quejan especialmente el que más duro le dieron fue el de las estrellas que no tenía agua un update tibia todas esas cosas cómo cómo se resolvió en gran medida lo del tema de los de los de los camerinos de visitantes en el béisbol local muchas gracias gracias a ti lo 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 que más se habló en su momento fue de la condición de la alfombra del lado del lice y del club dejado de visitantes del lado del lice y se habló de las estrellas se habló de las águilas en la temporada muerte se arregló el del estadio julián javier las aires le pusieron mayor atención al trabajo de visitantes de ellos en el estadio cibao en las romanas si no me equivoco se amplió un poquito y al parecer se ha mejorado esa condición la principal queja en las entrevistas que hacíamos nosotros era el terreno del estadio cibao y se le hizo un arreglo total y sustancial y fíjense que nadie ha vuelto a comentar sobre ello o sea que qué bueno que de alguna manera u otra vamos avanzando con respecto a eso en san pedro pasó una situación que toca así ser claro y preciso en ese sentido en san pedro la liga había hecho un acuerdo con el ministerio de deportes que se había ofrecido para eso para arreglar terreno y clubhouses ambos clubhouses del estadio de telo vargas y después de que el ministerio había mandado ingenieros incluyendo al hoy hoy candidato a la presidencia del comité olímpico dominicano el ingeniero garibaldi bautista habían hecho un levantamiento conjuntamente con la federación de peloteros y de buenas a primera la orden para poder hacer los trabajos no salió nunca del ministerio de deportes y se ha quedado así en el aire se tuvo que iniciar la campaña de esta manera y lo que se espera es que de alguna forma u otra aparezcan los responsables de ese sentido del ministerio de deportes aquí me pidió ayer anjimé quien michel tueni a michel está quejado lo vi ronco a caramba ayer le tocó transmitir en radio por cierto a michel y necesita su anjimé anjimé tiene un tema de gripe y que le ha afectado la garganta atención también para ti josé antonio mena también para ti mendoza manuel reyes que más me falta y césar rosario y bejarán rosario también necesita anjimé bueno tienen que usar anjimé porque le brinda frescura al instante y un alivio efectivo que la hará sentir como nuevo recuerden que con anjimé tu garganta deja de doler anjimé en tabletas y el nuevo anjimé en spray consulta siempre tu médico por favor del update de carl anthony towns hay buenas nuevas en cuanto a carl anthony towns aparentemente los exámenes preliminares tienen que el daño no es severo que si tuvo una lesión en la pantorrilla pero no es nada relacionado aparentemente con el abuelo publicamente lo voy a decir aquí este caballero las últimas ocasiones que ha venido ha hablado muy poco se le está pasando chateando con alguien por aquí por el teléfono y no está dando contenido el que le corresponde a él que es la nfl dice que él es un experto y que sabe mucho mucho que hacen comunicación de fútbol americano es mejor le corresponde hablar más nba y le corresponde también hablar de fútbol y ninguno lo está haciendo está atento al teléfono en una hora ha dado una noticia de calta en una hora lo que pasa es que no quiero hablar del equipo del pueblo ayer durán metió 45 tiró de 24 y 19 durán está en uno de sus mejores momentos lo que pasa que pasa por debajo con todo el drama de brooklyn y que brooklyn ha ganado su juego ha comenzado a ganar juegos pero la verdad que durán está en un momento yo poca vez he visto durán tan efectivo como está haciendo en los últimos partidos lleva dos comentarios el día sí va mejor la dejo libre a facundo campazo sí sí yo no creo que campazo ya se vaya a establecer la nba no ya y firmaron firmaron a kemba walker para mí pinta europa otra vez para que la gracia a mark cuban que firma campazo lo saca de la ventana de de aquí se lo lleva lo más seguro la federación hablaron con cuban quién sabe que uno vea y pillamos a cuban hacemos la pausa que ese con nosotros se recuerda que esta noche zona brugal se fueron comunicando la gente de brugal con cada uno de los ganadores esto no va no sé vista que no va no vamos todos había que ver sabes que yo me atrevería a no no a ver si la gente quiere al embajador de esta noche el embajador necesario como tú te vendes a tu pueblo porque tú eres supuestamente el embajador de la verdad del pueblo del pueblo vamos a ver si la gente quiere no como ustedes que son elitistas yo soy del pueblo tienes que ir no se mueva y nadie y nadie